De la pastora al saladillo, de un caraqueño a un suliano De la pastora al saladillo, de un caraqueño a un suliano De la pastora al saladillo, de un caraqueño a un suliano Y al llegar a la pastora, se asombraron los dos bardos Se escucharon a guinaldo como en las pastoas de otrora Ricardo miraba a piño, y mi yo miro la aurora Y al llegar quien se inspirara conmigo Para escribir las canciones, y quien se ponga a mi amigo Y mis nueve pantalones Y quien dará a nuestros hijos de noche sus bendiciones Y quien dará a nuestros hijos de noche sus bendiciones Conocí una moza que me mencionaba a ver la comas ¡Pajarito vola! ¡Pajarito vola! ¡Pajarito vola! ¡Pajarito vola! ¡Qué bola! ¡Qué bola! Pajarito bola Pajarito bola Olé, olé, olé Olé, olé, olá Pajarito bola Lo que quiere es volar Olé, olé Amparito Cuando voy a Maracaibo Y empiezo a pasar el puente Siento una emoción tan grande Que se me nubla la mente Y sin darme cuenta Tiemblo, sin querer Estoy llorando Oh